Ya está el ponente también preparado para lanzar, así que ya nada más nos hace falta el último saludo con el buen Alejandro Guerrero, nuestro primo, Alejandro Guerrero, que sin duda ya es nuestro primo digital, no ha seguido y sabes, si tú elegiste formar el hábito, pues aquí está una prueba que sin duda es Alejandro, que también, sabes, tenemos una sorpresa, también va a ser ponente, porque tiene algo muy interesante que compartirnos. ¿Cómo estás Alejandro? Claro que sí, hola jóvenes, ¿qué tal? Saludos a todos, me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto, como siempre lo dices, actitud que te caracteriza, caray, la verdad que nos llenas de energía y nos llenas de actitud, caray, pues aquí incorporándome para seguir aprendiendo, la verdad que les mando un fuerte abrazo a todos y por aquí nos seguimos viendo. Perfecto, perfecto, Alex, un placer estar al servicio, poner justamente esta energía desde la autenticidad al servicio y pues ahí vamos a estar. Con todo y puntualidad que nos caracteriza, vamos a iniciar, vamos a iniciar una vez más ya esta edición número 49 del Foro Internacional de Expertos, el cual inició con el sueño de colegas que amamos el tenis infantil, en esta ocasión mi partner, Lupita Castro, que requirió generar otro tipo de actividades, que para eso estamos, somos un equipo, y este sueño, esta idea, que ya es toda una realidad, ya es tenis infantil en el mundo, llegó para quedarse, pero para quedarse en tu corazón, porque sabes, estamos comprometidos con eso, de que sigas generando esa conexión contigo mismo y que de ahí se manifieste en el espacio con tu familia, generes tu vida equilibrada y posteriormente con tu pasión. Así que a darle, a darle vida a esta edición número 49, como bien lo dijimos, el ponente del día de hoy tiene un toque muy especial, yo he coincidido en varios proyectos con él y sin duda estoy totalmente abierto a aprender lo más que se pueda. Te invitamos al segundo taller virtual, que mañana va a estar, acabamos de terminar online con el mundo, el mundo García, Javier Burgos y Edgar Peñalosa, líderes que requerimos seguir aprendiendo todo el tiempo de todo lo que nos van a seguir presentando. El Congreso Internacional de Tenis Infantil en el Mundo, en diciembre, ya a partir de hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, va a salir la segunda, este, el segundo nombre, la segunda póster con los nombres de los ponentes confirmados. Hay muchos que eligieron estar al servicio, este es un taller, es un congreso para estar al servicio y estamos llevándonos sorpresas por los ponentes que eligieron donar su tiempo y su conocimiento para que tú te sigas formando. Así que vamos a darle, vamos a darle la bienvenida a un poneme que en lo personal es sinónimo de perseverancia. Es un hombre que considero tiene mucho que abordar y que le está dando vida a una de las academias que, en mi opinión, va a empezar a generar mucho ruido. Ya lo está hecho, ya lo está haciendo, Match Point, que sin duda también hay mucho que hablar de ello, pero es una persona que también le gusta mucho la formación. Y desde hace mucho tiempo ha estado metiéndose a full en tema que hay de formación para seguir innovando y ahorita también ya tiene, también es parte de la asociación mexicana de entrenadores y entrenadoras de tenis. Y bueno, también está especializado en el área de preparación física. Es un hombre que considero, requerimos escuchar todos, es un hombre que puede proponer algo en particular. Y pues sin más, sin tanta ciencia, sin más, vamos a escuchar al buen Alfredo Flores de México. Y aquí un servidor se queda para darte la mejor experiencia virtual que hayas podido generar. Adelante Alfredo, te escuchamos, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Pues un saludo a todos los que se conectan. Es un placer también estar con ustedes. Como te decía anteriormente, yo me considero una persona fiel a ustedes. Soy seguidor de todos ustedes. Me encanta el contenido. He aprendido muchísimo, muchísimo de todos los comités. Yo siempre estoy abierto a aprender. Y créeme que siempre saco cosas muy buenas de cada uno de los programas. Entonces, también vengo a aportar un poquito de lo que en mi experiencia me ha ayudado, ¿no? Y de las cosas que también he estado implementando. Perfecto. Adelante, mi estimado Alfredo. Un gusto coincidir en este espacio. Tienes aproximadamente 20, 25 minutos ininterrumpidos. Al contrario, estamos para seguir aprendiendo de ti. Vas con todo. Ok. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, ya está activo. Ah, ya está. ¿Ya están viendo? No, todavía no. Nada más comparte y... A ver dónde está. Ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Ah, no, no, tan... Sí, ya nada más. La grande y listo. Ahí está. Perfecto. Ajá. A los niños hay que hacerlo soñar. Y este es el título que, pues, yo pensé cuando me invitó, este, Luis del Ángel me invitó. Entonces, yo decía, pues, ¿de qué hablo, no? ¿De qué hablo? Porque, pues, mi área es la preparación física. Pero, este, quise adentrar en este tema porque a base de los sueños, de los sueños de los niños, a nosotros se nos facilitan las cosas. Un niño que, este, que es soñador, que, que tiene metas, ¿no? En el tenis va a ser mucho más fácil poder, este, trabajar con él. Pero también recae mucho en nuestra responsabilidad hacerlo soñar. Bueno, pues, yo me acuerdo que hace miércoles, si no mal recuerdo, Edgar tuvo una entrevista con Marco Osorio, ¿no? Y hablaba acerca de esto, que le decía a un niño, este, sueña, sueña todos los días, sueña en la noche, sueña en las mañanas, siempre sueña, ¿no? Entonces, estas son de las cosas que nosotros debemos, este, tratar de, de hacer que, que inculcar en los niños, ¿no? Que aprendan a soñar, que, que busquen sus sueños, que, este, trabajen para, para poder, este, realizarlos. Entonces, bueno, yo estuve también pensando cómo, o, 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 cómo voy a empezar esta, esta pequeña charla, este pequeño taller, esta plática, ¿no? Entonces, pues, ya me entró la onda, este, filosófica, y dije, bueno, ¿para qué venimos a este, este mundo, no? Y, bueno, hay miles de, 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 de cosas, la que, de las que uno pensó, pero, pues, bueno, yo me pregunto, me pregunto, y le pregunto a los profes, ¿realmente saben cuál es su objetivo dentro de la vida? ¿Saben cuál es su objetivo o su misión, este, a la hora de la, de la enseñanza? Eh, voy a poner unos, este, ejemplos, ¿no? Eh, en una academia de Estados Unidos, el profesor llegó con todos los alumnos, los tenía alrededor, y les dijo, ¿Quién de ustedes quiere ser número uno del mundo? Y, entre todos, salió un niño, alzó la mano, y dijo yo, ese niño era Pete Sampras, ¿no? Eh, vámonos ahora a, a las nuevas generaciones, ¿no? Ustedes, no sé si hayan visto un, eh, programa donde sale, eh, Novak Djokovic desde pequeño, ¿no? Y, y empiezan a platicar, y le dicen que, qué deportes hace, etcétera, ¿no? Y Djokovic, este, dice, el tenis es mi prioridad. El tenis, este, digamos, desde, desde niños, estos, estos dos personajes, desde niños, ellos ya sabían y ya tenían claro dentro de su mentalidad qué era lo que, este, eh, quería, ¿no? Dentro de, dentro de, 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 este, de todo este mundo de, de, este, del deporte. Te lo tenían bien claro, pero también nosotros, eh, estamos para ellos, para, para ayudarlos, ¿no? Para, este, trabajar en todos, este, sus sueños. Bueno, y también, eh, me, me pregunto, este, a, a los profesores, ¿no? Realmente, los profesores, los, tenemos un plan a futuro, ¿sí? Buscamos, tenemos un plan al que nosotros, este, queramos realizar. ¿En cuánto tiempo nosotros, bueno, si lo tenemos, ¿no? ¿En cuánto tiempo nosotros pensamos, este, eh, lograrlo? Bueno, aquí, eh, como ustedes ven, tengo ahí unos asteriscos, porque, pues, para acordarme, ¿no? De lo que, este, voy a, este, hablarles. Bueno, y, eh, voy a hablar mucho, digo, de, 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 de mí, porque quiero, eh, ilustrarlos con ejemplos, ¿no? En mi caso, eh, yo me acuerdo que cuando era, este, más joven, eh, quería ser gerente de un club. Este, este, cuando me dieron la oportunidad de ser, este, entrenador de, este, de tenis, pues, yo quería comerme, este, el mundo, ¿no? Y me acuerdo que en su tiempo, Heriberto Moctezuma tenía, que estaba como profesional en el Casablanca, este, Atizapán, tenía un estante lleno, este, de libros. Entonces, yo llegaba, sacaba el libro, este, Heriberto nos decía, sáquenlo, pero déjenlo ahí mismo, ¿no? Y, pues, yo me lo llevaba y, y en mi casa lo leía tres, cuatro días, me tardaba en leerlo, lo volvía, este, a, a depositar y luego iba por otro, pam, pam, pam. Al final de unos meses ya me había leído todo, ¿no? Pero yo tenía esas ganas, ¿no? De, 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 eh, querer avanzar, de querer, este, conocer más. Entonces, yo me acercaba a los demás y les decía, oye, pues, ¿por dónde, no? Y me decían, ¿sabes qué? Pues, métete, este, al, al CISED. Entonces, yo estaba muy, muy joven, realmente, y hice CISED 1, CISED 2, CISED 3, CISED 4, hice un diplomado para, para, más bien, una certificación, este, de, este, como árbitro, pero todavía tenía esas, esas ansias, ¿no? Todavía tenía muchas ansias de querer seguir aprendiendo. Y yo me acuerdo, ahí está mi, mi amigo, este, Alejandro, que trabaja ahorita, este, conmigo. Yo me acuerdo que yo le decía, oye, préstame dinero, ¿no? Porque necesito, este, ir a este curso. Quiero ir a, a, a este curso. Y él me prestaba, él me prestaba dinero y yo pagaba mis cursos. Yo siempre, eh, tenía esa, esa sensación de, de, este, de querer avanzar y querer, este, conocer y querer hacer muchas más, este, cosas, ¿no? Pero a mí lo que me motivaba era, este, querer aprender. Eso era lo que me motivaba. Y yo por eso, eh, 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 buscaba la manera, ¿no? De, de, este, de poder, eh, obtener mucha más información. Entonces, eh, les quiero mostrar esta frase. Entonces, eh, dice, eh, quien tiene un porqué de vivir, encontrará casi siempre el cómo. Sí, esta, esta frase es de Freddy Gnisch, este, filósofo, este, eh, alemán. Entonces, uno cuando siempre tiene una, eh, eh, razón, siempre va buscando, siempre busca el cómo. Por eso, el ejemplo de Djokovic y el ejemplo de, este, de, de Pete Sampras, ¿no? Ellos tenían claro su objetivo y buscaban cómo, veían cómo. Para eso estamos nosotros, los profesores, para tratar de alimentar esos sueños y guiarlos. Eh, imagínense ustedes, imagínense como personas. Además, si de repente yo llego con mi alumno y le digo, ¿qué quieres ser, este, qué, qué, qué buscas del tenis? No, pues quiero ser número uno de México, ¿no? Supongamos. Ok, yo te voy a ayudar a conseguir tu sueño. Yo voy a trabajar a tu lado para conseguir tu sueño. Imagínense nada más lo impactante que es para un niño, que una persona llega y dice, ese profesor está confiando en mí y tiene un mismo objetivo como el que yo, este, tengo. Imagínense nada más el impacto, ¿no? De, 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 de la, de, que va a tener, este, en, en su cabeza, ¿no? Que tener a alguien que él admira y decir, oye, yo voy a estar contigo y vamos a trabajar juntos. Entonces, me acuerdo mucho hace tiempo que, que Doro, este, Herrera, trabaja en Sánchez Casal, este, mexicano, un gran amigo también, este, de todos. Lo invitamos a dar una plática, este, a un torneo de atajadores que nosotros tuvimos, ¿no? Y en la plática ellos, él les decía, imagínense lo que yo hubiera hecho si hubiera tenido alguien detrás que me apoyara. ¿No? Este, este, eso le comentaba, este, él hacia los niños. Ahora, imagínense nosotros lo que podemos hacer con un niño si nosotros le decimos, yo estoy aquí para ayudarte a que logres tu sueño. Imagínense nada más el impacto que, que, que nosotros podemos tener en la vida de, de, de uno de ellos, ¿no? Bueno, mis maestros, mis grandes maestros, yo los considero así. Luis Mediero, que también ahí recuerdo cuando el pollo me decía, es que Luis Mediero, cuando te regaña, hasta se siente bien, ¿eh? O sea, hasta tú te sientes feliz cuando, cuando te regaña. Este, o estaba yo en un curso con, con Luis Mediero, terminó el curso y yo me acerqué con él y dije, oye Luis, tú me cambiaste la vida. Tú me hiciste ver las cosas de diferente manera, quiero agradecértelo, ¿no? Y él entonces me decía, esa era mi labor, yo quería que muchos de ustedes, este, despertaran y, este, me voy feliz porque logré tocar la mente de alguien, ¿no? Este, yo me acuerdo por qué salió el tema. El tema salió porque cuando vino a, este, a Guadalajara, él tuvo que caminar una parte donde lo detuvieron los policías, ¿no? Y le dijeron, oye, tú no puedes caminar por aquí. Este es para los usuarios y este camino es para el de los empleados, ¿no? Y Luis decía, ¿cómo? No puedo yo pasar por aquí. Dice, no, es que este es el camino de los empleados. Entonces, él precisamente nos decía, es que, este, no se les respeta como, como profesores, no se les respeta como profesionales. O sea, los, los ven de otra manera. Esto no sucede, este, en, en España, ¿no? Entonces, yo dije, yo, yo, yo quiero, yo quiero hacer, respetar, este, nuestra, nuestra profesión. Y me voy a empezar por preparar y voy a intentar ayudar a los demás. Así como ahorita estamos trabajando con la, esta asociación de entrenadores, yo quiero también ayudar a los demás para que, este, en, por ejemplo, en este caso, Luis del Ángel, con, con este, este proyecto de tenis infantil, está ayudando también a los, a los demás, ¿no? Está despertando, este, conciencias, quiere que, que más niños estén jugando, quiere que se hable más academias. Entonces, este fue también uno de, de, de mis grandes, este, maestros, ¿no? Otro de mis maestros fue Freddy Gnich. Entonces, este, este, hacemos una, este, analogía dentro de, de, de Zaratrustra, ¿no? Zaratrustra baja de la montaña y les dice a todo el mundo, ustedes son unos superhombres, pueden lograr lo que ustedes quieran, solo se lo tienen que proponer, ¿no? Y todos, y todos, y todos le dicen, no, tú estás loco, tú ya vete, este, a la, este, a la montaña, ¿no? Entonces, también tiene que ver que no todos están preparados para recibir el mensaje. Y esto también tiene que ver con la cuestión de los niños. No todos los niños están preparados para, este, un alto rendimiento. Primero se debe de trabajar con ellos para que les guste, para que les guste el tenis. Y va a llegar un determinado tiempo cuando ellos solitos van a decir, yo quiero entrenar más, yo quiero dedicarme más. El problema aquí sucede cuando los papás quieren, los papás y los entrenadores, ¿eh? Quieren que, que este, que el niño ya entrene como, como un profesional. Quiere que, que este, que, que vayan a tantas giras, que jueguen tantos torneos, queden todo en la cancha. Y la verdad es que la motivación sale de acá, sale, sale de, este, de, dentro de uno. Este, por eso hay que saber identificar a qué niño se puede, este, llegar. Y, y, este, y llegar con palabras, ¿no? Hay unos niños que por su maduración, porque no todos maduran de la misma, este, manera. No todos tienen la conciencia de la misma, este, manera. Hay unos niños que hay que saberlos guiar y divertirlos y hacer que no abandonen el tenis y se mantengan, porque nosotros vemos que ellos tienen facilidad y que tienen posibilidades, si se lo proponen, de llegar a un buen nivel. Entonces, hay que esperar a esos niños, hay que hacerlos que se diviertan, que se enamoren, y luego solitos ellos van a pedirlo, van a pedir, yo quiero entrenar más, yo quiero un poquito más. Yo veo que todos mis compañeros están avanzando, yo también quiero ser como, como este, como ellos, ¿no? Pero también hay unos niños que nacen con ello, que nacen con, con ganas de hacer las cosas, de ir por más, de querer más, y esos niños hay que, este, saberlos llevar, hay que, este, seguirlos motivando, ¿no? Este, hay que comprenderlos también, porque ellos también tienen otras diferentes, este, necesidades. Y tiene, les digo que tiene mucho a ver también por la cuestión de la, de la personalidad. Hay personas que ya lo, que ya lo traen. Yo me acuerdo que, este, de Emily Velasco, ¿no? Que yo estaba entrenando con ella, número uno, este, de México, este, en esta época de la pandemia, ella llegaba y me marcaba a las once de la noche. Oye, ¿sabes qué, Alfredo? No pude, este, entrenar durante todo el día, pero ahorita tengo una hora. Dime qué voy a hacer. Y entonces ya lo, 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 lo hacía, ¿no? Le mandaba sus ejercicios y ya lo hacía. Luego me, me, me llamaba, este, en la, en la noche. Oye, ahorita está lloviendo. Tengo un espacio de, de cuatro metros por dos. ¿Qué voy a hacer, no? Entonces yo le decía, mira, tienes que hacer todo esto. Pero eso ya salía de ella, de las ganas de querer hacer, este, las, este, las cosas. Entonces nosotros, como les decía hace un rato, nosotros debemos de acompañar a esos niños. Debemos de comprometernos como ellos, como ellos lo hacen, ¿no? Buscar, este, la manera de ir, este, con ellos caminando de la mano hasta que nosotros podamos, este, ayudarlos a lograr ese objetivo. Que al final de cuentas, pues ellos se convierten como parte de nuestra familia, ¿no? Son como nuestros, este, hijos, ¿no? Y hay que saber diferenciar qué niños, este, si pueden, este, qué niños tiene la, la, este, la, la, esa inquietud, ¿no? De querer sobresalir de los demás. Y los otros niños también que los tenemos que guiar para que cuando ellos estén preparados podamos también guiarlos, ¿no? Pero mientras, este, nosotros siempre hay que estar motivándolos, 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 porque a una edad crítica que es la adolescencia, muchos de ellos van a, este, a salir, ¿no? Los maestros también somos una inspiración, este, para, para los niños, ¿no? Normalmente, un niño cuando ve que su profesor, este, juega bien, le gusta ir a verlo, ¿no? Y les dice, oye, ¿qué hora vas a jugar? Porque quiero verte, ¿no? Este, o dice, yo quiero jugar como, como mi profesor, ¿no? También hay partes cuando dicen, mi maestro es muy inteligente, este, y sabe mucho, ¿no? Y conoce mucho. Yo me acuerdo que yo tuve unos maestros de, de, este, de filosofía dentro de, de, de la escuela que yo los escuchaba y me enamoraba, este, escucharlos, ¿no? Y yo podía pasar mucho tiempo y ellos estaban, hable, y hable, y hable, y hable, y hable. Y a mí me, me, me inspiraba, me, me, me llenaba, ¿no? Entonces, nosotros también somos una inspiración para los niños y por eso debemos de comportarnos de esa manera, ¿no? Nosotros siempre debemos de tratar de estarnos preparando, debemos, este, de buscar, de, este, de una manera, este, bien, ¿no? Dar un buen ejemplo para ellos, porque siempre vamos a ser un ejemplo para, para, este, para ellos, ¿no? Eh, muchos de ellos dicen quisiera ser como, como, este, como, como, como mi maestro. Yo quiero seguir los pasos de, de este mi maestro. Yo conozco muchos, este, entrenadores que todavía van y, y, y le piden un consejo a, a su profesor, ¿no? Que tuvo cuando, este, estuvo en la infancia, ¿no? A lo mejor el, 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 el jugador ya no es un jugador de tenis, es, este, un dueño de una empresa, un gerente, este, tiene su propia empresa o también se dedicó a ser entrenador, ¿no? Todavía acude a ellos para lograr, este, un, un consejo para que puedan orientarlos a, este, en algún, algunas cosas, ¿no? Que al final de cuentas, por ejemplo, nosotros también nos convertimos en un confidente de los, este, niños. También los niños se acercan a nosotros, los jóvenes se acercan a nosotros si nos piden un, este, consejo, ¿no? Eh, y bueno, vamos a hablar un poquito, eh, acerca de, este, de, el cerebro. Este, decía, eh, Leonardo da Vinci, el estudio sin deseo estropea, este, la, la memoria. Aquí tengo, decía que tenía unos, este, apuntos para que no se me vaya, este, a, a olvidar. Ah, bueno. Y vámonos otra vez con los ejemplos de, 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 este, de Djokovic de Nadal, ¿no? Esto tiene algo, es algo muy, muy, este, muy importante, ¿no? Eh, eh, todos estos, todos estos, eh, eh, niños, todos estos, este, jóvenes, a la hora de, de, este, de alimentar, este, sus sueños, este, estamos provocando un deseo, ¿no? El deseo de, de, este, de, de querer, este, hacer, este, mucho más cosas, ¿no? Yo pongo un ejemplo, por, eh, por ejemplo, eh, este, de Djokovic, ¿no? Djokovic, eh, ya tiene todo, él ha rompido récords, este, eh, ha ganado torneos, pero todavía sigue motivado. Todavía sigue, este, motivado, todavía sigue trabajando como el primer día, o sea, yo también he visto, este, a, a Rafael Nadal, que tuve la oportunidad de verlo ahí en Canadá, y era impresionante la manera como, como entrenaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que los sigue motivando, este, a ellos? ¿Qué, qué deseo tienen, este, ellos para poder seguir rompiendo récords? Si ya tienen, este, 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 gran slam, tiene Wimbledon, etcétera, tiene los billones, este, del mundo, ¿no? No quiero, sigue a ellos, este, eh, eh, motivando, ¿no? Eh, por ejemplo, hace un rato, eh, eh, este, les decía, ¿no? Que, 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 este, estos niños, hay muchos niños que nacen así, pero hay otros niños que también que se los tenemos, este, que, que, este, que, que ir provocando, ¿no? El hablar con ellos, este, constantemente, oye, yo te voy a ayudar, este, a, a hacer tu sueño, a realizar tu sueño. Yo voy a estar contigo de la mano, este, a, a realizar tu sueño. Pero también hay una parte de los niños, la mayoría, que, que la mayoría hay que estarlos motivando. Hay que motivarlos de, 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 este, de diferentes maneras, ¿no? Bueno, este, eh, estas son algunas de las formas de las que aprende, este, el cerebro. Este, una de ellas es la sorpresa, ¿no? Cuando, este, nosotros traemos algo, ¿no? Este, incluso a la hora de nosotros expresarnos, cuando hacemos, este, alguna indicación, wow, o, 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 este, les traigo esto, vean. Y los niños automáticamente ya tenemos su, su, este, su atención. Y los niños quieren, este, eh, hacerlo, ¿no? Otra, otra cosa es, este, eh, eh, la motivación, ¿no? Es decir, la motivación, eh, eh, ya que sea porque sale de, este, de ellos, o porque nosotros la generamos para que ellos, este, quieran, ¿no? Hoy, este, quien consiga hacer más, este, pegarle más derechas o quien logre meter más pelotas, este, de, de derecha, este, se va a ganar un, este, un sticker, ¿no? O quien meta más bolas, este, de, de derecha va a quedar primero, este, en la, en la fila, ¿no? Este, bueno, etcétera, ¿no? Y la otra es la emoción. Un niño cuando llega feliz, este, a la, a la cancha y cuando nosotros le hacemos feliz su estancia dentro de la cancha, va a aprender mejor. Va a hacer las cosas de mejor, este, manera, ¿no? Incluso cuando nosotros damos una, este, indicación, hay que hacerla de una manera expresiva. Como hace un rato le decía, wow, hay que hacer esto. O sea, nosotros también, eh, eh, dentro de, de, esto, de nuestros gestos, hacer, este, este, estos pequeños movimientos que demuestran una emoción, wow, ¿no? Porque lo he visto, por ejemplo, en muchos casos, ¿no? De los videos de, de Luis del Ángel, ¿no? Cuando todos, eh, vamos, y esa, créeme que esa actitud contagia, ¿no? Este, contagia, este, a, a los niños. Y otra cosa es la novedad, ¿no? Cuando nosotros traemos un nuevo ejercicio o cuando nosotros traemos una nueva cosa, un nuevo instrumento, este, a la cancha. Por ejemplo, este, todos los inventos que están, ahí se me olvida, este, 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 de inventos. O sea, cuando uno le lleva ese tipo de, este, de cosas, este, al, al niño se le hace, wow, yo quiero pasar a eso, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero pegarle a la, a la pregunta, este, eh. Dos minutos. Ah, perdón, perdón, perdón. Muy bien. Entonces, bueno, y otra es la motivación y la dopamina, ¿no? La dopamina se le conocía como la hormona o la molécula de la felicidad. Actualmente se ha visto que no, ¿no? Y ahora se le conoce como la hormona de la motivación. Yo les invito a todos los profes que si quieren adentrar un poquito más en ello, vean, busquen la motivación o la hormona de la motivación para tener algo más referente y que les pueda ayudar un poquito más para tratar a sus alumnos. Bueno, hay diferentes tipos de motivación dentro de la academia. Es la motivación a los alumnos. También hay una motivación hacia los padres, ¿no? Y una motivación también a los entrenadores. Las personas también que nos ayudan, los profesores que apenas van empezando. Hay diferentes estrategias de motivación para los alumnos dentro de la cancha, que es las cuestiones visuales. Como les decía hace un rato, cuando nosotros damos una instrucción, hacerlo con diferentes tipos de objetos, de diferentes maneras que ellos puedan observarnos. Y también tiene que ver mucho con la cuestión de lo que les decía, ¿no? Mover las manos, moverse, hablar nuestro tono de voz, ¿no? ¡Wow! Como les decía hace un rato, que el claro ejemplo es Luis del Ángel, ¿no? El contacto, ¿no? El contacto con ellos. ¡Bien! ¡Vamos! Una palmadita, la chocas, la palma, chocas el puño. ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos! Siempre están motivando a los niños, ¿no? La cuestión, la motivación audible. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Échale! O sea, todo ese tipo de cosas hace sentir bien a los niños y motiva su aprendizaje, ¿no? Fuera de ellas tenemos los stickers, ¿no? Tú lo hiciste bien, vas a tener todo esto. Las recompensas por hacerlo muy bien. Hoy te voy a regalar esto, etcétera, ¿no? Los colores, sobre todo en los niveles, ¿no? Tú ya eres el nivel este y tu color es este, etcétera, ¿no? Este, los reconocimientos impresos dentro de la academia, tener los reconocimientos. Este es el niño que ha llegado temprano toda la semana. Este es el niño que mejor se portó, el que más trabaja, etcétera. Pero si nosotros lo tenemos dentro de un lugar donde todos puedan verlo, es un gran reconocimiento y motivación para cada uno de los niños. Perdón por hablar tan rápido, pero se me va rápido el tiempo, ¿no? Estrategias de motivación para los padres, ¿no? Confianza en sus entrenadores. Que sepan que sus entrenadores saben. Por eso también hay que colgar los reconocimientos, diplomas, títulos, etcétera, que tenga sus profesores para que ellos también estén motivados de que están en buenas manos, ¿no? Saber lo que hacen sus hijos. Si ustedes tienen oportunidad, pueden poner afuera el programa del mes, el programa del año, mandar a los grupos de WhatsApp que van a ver durante cierto tiempo, etcétera, ¿no? También juntas informativas para decirle, este mes vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir al torneo, etcétera, ¿no? Bueno, motivación para nuestros entrenadores, ¿no? Felicitar siempre sus aciertos, acercarse siempre a aconsejarlos, hacer muchas pláticas como esta, ¿no? Para que los mismos profesores vayan teniendo curiosidad de aprender y de conocer, ¿no? También las publicaciones impresas, ¿no? El profesor de la semana, el profesor del mes, etcétera, ¿no? El profesor tiene estos títulos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces también le damos cierta motivación a los profesores. Bueno, gracias por su atención. Fueron un chorro de cosas, no me di mucho tiempo, pero bueno, estoy con ustedes para cualquier duda. Gracias. Gracias. Muy bueno, Alfred. Bien hecho. Felicidades. Gracias. No te escuchas. Tienes que cerrar el micrófono. Ahí está. Perdón, perdón. Sí, en efecto. Pues mira, sabíamos que Alfredo nos iba a llevar a volar. Hay mucho que preguntar. Y justamente yo tengo muchas cosas que cuestionarle. Sin embargo, vámonos con los que están aquí en Zoom. ¿Quién dijo yo? Justamente para charlar virtualmente con Alfredo. Adelante, Edgar. ¿Qué tal, Alfredo? Hola, Edgar. Buenas tardes a todos los compañeros. Pues felicidades por tu presentación. Yo tengo el gusto y el placer de conocerte de convivir contigo ahí en la Asociación Mexicana de Entrenadores y Entrenadoras de Tenis. Hablaste muy en positivo. Me parece perfecto preguntarte cuáles son las cosas que tú has visto en tu experiencia que hacemos a veces los entrenadores, digamos en negativo, ¿no? Que hacen que los niños dejen de soñar, dejen de ser estos grandes soñadores. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre he dicho que las grandes personalidades en lo que sea, no solo en el deporte, empezaron siendo grandes soñadores. Pero, ¿qué hacemos específicamente los entrenadores desde tu experiencia? ¿Qué has visto que hacemos en negativo, que detiene o que, como digo yo, que le corta las alas a los niños? ¿Qué es lo que has visto tú o que tú cambiarías de los entrenadores? Mira, yo lo que sí he visto es que muchos entrenadores no se acercan a los niños. Muchos entrenadores nada más cumplen el rol de me pagan por esto, llego, todos adiós, y yo me voy, ¿no? No llegan a veces a convivir con los niños. Y como yo les decía, ¿no? Imagínense nada más un niño de 10, 11 años que yo llegue y le diga, yo voy a ayudarte a realizar tu sueño, ¿no? Imagínense nada más el impacto que tendría un niño. Es decir, el profesor cree en mí, o sea, el profesor está conmigo, el profesor quiere ayudarme, ¿no? Imagínense nada más, yo digo, ojalá que muchos puedan hacerlo así, ¿no? Y que lleguen a un niño, el que vean que tiene la habilidad y que quiere hacer, que diga, yo voy a ayudarte a realizar tu sueño, ¿no? Entonces yo creo que muchos profesores nada más dan clases por cumplirlas, ¿no? Nada más van, dan sus clases y adiós. Nunca se preocupan realmente por la persona que tienen enfrente, que son los niños, ¿no? Que son también personas. Y una vez, cuando yo digo que preocuparme por la persona, no nada más es por la clase, ¿no? Sino que también prepararse uno como persona para brindar un mejor servicio. Perfecto, 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 perfecto. Pues, sí, muy interesante esa postura. ¿Alguien más que elija? Sí, Luis. Hola. Adelante, Alejandro. Hola, Luis. Mira, este, solo para complementar lo que comenta Alfredo de la pregunta de Edgar, es que a veces cuando un maestro se dedica a un chico al 100%, y me imagino que a muchos nos ha pasado, que uno pone todo el empeño, de verdad que desafortunadamente aquí, digo desafortunadamente y afortunadamente, porque hay ocasiones en que no se nos paga, hablemos de esa forma, ¿no? No se nos paga lo que nosotros hacemos con el chico. Entonces, pero se nos paga de forma diferente de la satisfacción que al ver el chico con sus resultados. Desafortunadamente, es otra cosa que sucede que los padres, los padres a veces sienten que por no pagar no están avanzando los chicos. Y desafortunadamente, como te digo, van con otra persona que piensan, que piensan que sí los están ayudando, pero se pierde el sueño. O sea, sabes que yo tenía el sueño de, yo llevaba a tu hijo por un cierto camino, y al final pasa eso, que quizás los papás pierden la confianza en los profesores, y se pierde ese hilo. O sea, te lo comento porque me ha pasado. Perfecto, perfecto. Todo suma, todo delante. Adelante, Eduardo. Adelante, adelante, Eduardo. También quiere ahí opinar. Bueno, felicitar a Alfredo. No sé si tuviste la oportunidad de trabajar con Alejandro Sandoval allí en el Ateneciapán, en el Catalanca. Bueno, Alejandro es una persona muy preparada y espero que haya aprendido de él. Yo pienso que, desgraciadamente, el trabajo principal es del director de TENIC, que al contratar a los profesores, tiene que capacitar a los profesores para que entiendan sus funciones, que no nomás vengan a dar su clase, sino que haya una empatía, que haya una unión, hacer un grupo. Es muy importante la labor del director, del head pro, del que esté a cargo, de armar un equipo, de fomentar esa unión, ese entusiasmo a los profesores, para que realmente vean que el trabajo que ellos están haciendo no es nada más aventar pelotas, están formando a los niños, no nomás en el TENIC, en su vida personal. Entonces, es un trabajo muy, muy importante y definitivamente hay muchos profesores que nada más van, cumplen su trabajo de aventar pelotas, de decir, desdobla las rodillas, termina el golpe, se acabó 20 dólares y se acabó. Hay que entender la función de un profesor, de tratar de ayudar y de formar y de preocuparse y obviamente de hacer sus evaluaciones mensuales, trimestralmente, para compartirlas con los padres. En fin, una infinidad de cosas que un profesor, un profesional tiene que saber, ¿no? Y de ahí el trabajo del director de TENIC de proporcionar esa información, ayudar a capacitarse a los profesores, ¿no? Es una opinión personal exclusivamente, ¿no? Pero felicidades, Alfredo. Tienes una idea muy, muy perfecta. Sí, este, Eduardo Casarín, no tenía la oportunidad, pero siempre hablan de ti, y positivamente. Ah, feliz cumpleaños también. Feliz cumpleaños también. Este, tampoco he trabajado directamente con Alex, hemos empezado también a trabajar. Lo conozco porque ha tenido muchos alumnos muy buenos, ¿no? En este caso, por ejemplo, Iván Carranza, es de la escuela de él, era lo que me refería, ¿no? Que nosotros motivamos también a la gente que está abajo, ¿no? A la gente que nos ayuda. Entonces, este es el claro ejemplo, ¿no? De Iván y este, de Alejandro. Alejandro se convirtió en un referente para Iván, ¿no? Y Iván, él quiso hacer solo su camino y tomó lo mejor de este Alejandro y siguió, ¿no? Y él sigue haciendo su camino, sigue cumpliendo su sueño. Entonces, lo que yo les digo es que también nosotros somos referentes tanto para los profesores como para los alumnos, ¿no? Por eso debemos de tener mucha interacción con ellos y, o sea, y hablar de estas cosas, ¿no? Estarlos motivando constantemente, ayudarlos a que se preparen, este, sacarle esas ganas, esa pasión, ¿no? Que, por ejemplo, muchos de nosotros nos caracterizan, ¿no? Perfecto, perfecto. Esto se pone interesante, justamente es este peloteo virtual en el cual tú vas haciendo comentarios y, mira, creo que viene un comentario de una mamá, como lo logró hacer, Karina Armentaris. Lo que he observado a través de mis hijas es que en las etapas de iniciación, la motivación que le inyecta el profesor a su clase, haciéndola divertida, ellos van a jugar. Es fundamental si el niño se divierte y disfruta de la presencia de su profesor, presencia de su profesor. Le tiene cariño, admiración y todo percibe la pasión con la que realice el profesor su trabajo. Es muy probable que siempre en sus alumnos el interés y pasión por este u otro deporte. Felicidades, Alfredo. ¿Qué tienes para comentarle? Mira, ahorita que se abrió el espacio para esta mamá que considero que es mamá que hace su comentario con respecto a lo que ellos ven de la energía del profesor hacia el alumno. Y bueno, algo que tú quieras hundar un poquito para los papás que nos están viendo. Sí, sí conozco también a Karina, un saludo, la mamá de Emily. Y sí, ella me comenta mucho de los profesores que tuvo en iniciación, ¿no? Esta Emily, ¿no? Que gracias a que su profesor de iniciación pudo motivarla con la actitud que tenía dentro de la cancha, ella empezó a seguir su caminito, ¿no? Hasta que llegó a ser número uno de México, ¿no? Entonces, la motivación que uno desprende como entrenador va a ser transmitido hacia los alumnos. Ojo, también era como decía los papás, ¿no? No todos los niños son iguales. Unos va a llegar un momento que digan, yo sí quiero, a lo mejor hasta los 14, 15 años nos dicen, yo sí quiero ahora dedicarme a esto y quiero entrenar, ¿no? Pero va a haber niños que dicen, a los 10 años, 12 años, yo quiero ser número uno del mundo. Por eso, hay que estar muy bien presentes en cada uno de ellos y entenderlos. perfecto, perfecto, va a estar muy buena esa frase que nos está esperando con Javier Burgos. Buena, buena. Nos comenta Noratzin, Noratzin Xochimet, una pregunta considero muy interesante. ¿Qué desmotiva a los niños? ¿Qué desmotiva a los niños? Creo que iba por ahí también la pregunta de Edgar para que siga, si justamente ve este tema, ¿qué desmotiva? ¿Qué desmotiva a los niños según tu punto de vista? Es multifactorial la desmotivación. Por ejemplo, la actitud del profesor, ahorita estamos hablando de profesores, pero también los ejercicios que son no acordes a ellos. Hay veces que nosotros hacemos ejercicios que no son propios para el nivel, también tiene que ver mucho con la cuestión de